Música Música Un día bien, ¿no? Si, si, vamos a hacer el camino Entonces, está ahí con el planeta ¡Muchas gracias! 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 todos los océanos de cerrado a la cima de la montaña a la vía de la playa la montaña a la cima de la montaña me caigo a la cima de la montaña super chingón me caigo teosa fent y p pum o la 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 raíz gigante acércate a ver esto está bien gigante no lo manches, esto es gigante que tengo que hacer una casa aunque no me salga el lomo pelos por aquí está bien aquí se ve tenebroso, mucho lodo aunque no me salga una arena moveriza está bien aquí se ve y 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